Bienvenidos a este canal informativo Noticias Andía. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Putin quiere terminar el conflicto cuanto antes. El presidente ruso se reúne con el primer ministro de India y asegura que su país hará todo lo posible para poner fin a las preocupaciones indias sobre el conflicto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho este viernes ante el primer ministro de la India que hará todo lo que pueda para que el conflicto en Ucrania termine lo antes posible. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de lo que comenté. Conozco su postura con respecto al conflicto en Ucrania y las preocupaciones que expresa con frecuencia. Haremos todo lo posible para que termine cuanto antes, dijo Putin a Modi en una reunión en la ciudad donde ambos asistieron a la cumbre de organización de cooperación de Shanghái. El conflicto ha llegado a Rusia. Esta semana está siendo anecdótica porque es la primera vez que Rusia utiliza la palabra conflicto para calificar la situación en Ucrania. También es anecdótico que lo diga India, un país socio de Moscú. Putin se enfrenta ahora a crecientes presiones para que revise su estrategia en Ucrania tras la humillación que ha supuesto la retirada del noreste de Ucrania para halcones y nacionalistas que creen que la operación militar especial puede terminar en desastre. Funcionarios y políticos de diferente signo aprovecharon la renautación de los debates en la Duma o Cámara de Diputados para hablar por primera vez en público de una posible derrota en el campo de batalla si la campaña militar no cambia radicalmente de rumbo. El conflicto y la operación especial son de raíces diferentes. Puedes detener la operación especial pero no puedes detener el conflicto aunque quieras, explicó el líder del Partido Comunista ruso. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. En Uzbekistán, en el marco de una organización de cooperación de Shanghai, ambos líderes se encuentren frente a frente. Hay que tener en cuenta que los dos están a favor de crear un nuevo orden internacional, una fuerza de contrapeso a lo que es la influencia de Estados Unidos, de Occidente. Y entonces lo que hace unos meses antes de la invasión rusa de Ucrania habían dicho ambos líderes que la amistad de ambos países era sin límite. Vemos que ahora se encuentra con un problema que es la actuación del ejército ruso en el interior de Ucrania, donde habría sufrido importantes derrotas en los últimos días, donde se ve que el ejército ruso está claramente desmoralizado. En muchos lados hay informes de que están huyendo y entonces todo esto desde luego no refuerza ese papel de Vladimir Putin para crear una alternativa a nivel internacional a la presentada por Estados Unidos con Occidente. En cualquier caso, vemos que no, o sea, hasta ahora vemos que si por un lado ha habido ejercicios navales militares conjuntos, no se producen lo que son ventas de armas chinas a Rusia, a pesar de la necesidad rusa mostrada cuando ha adquirido, por ejemplo, drones armados de Irán, también se ha dirigido inclusive a Corea del Norte. Aquí vemos que existe una necesidad rusa, pero junto a esto China, quizás por temores a que pueda haber sanciones internacionales contra ella, no ha vendido hasta ahora armas a Rusia. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció que China tiene dudas y preocupaciones sobre la invasión que lanzó en Ucrania, aparentemente reconociendo que tienen visiones distintas sobre su prolongado asalto militar. Tras la reunión en persona de ambos líderes autoritarios, por primera vez desde que comenzó la guerra, Putin resaltó la posición balanceada de Xi. Escuchemos. Apreciamos mucho la postura equilibrada de nuestros amigos chinos en relación con la crisis ucraniana. Entendemos sus preguntas y preocupaciones al respecto. Durante la reunión de hoy, por supuesto, explicaremos en detalle nuestra postura sobre el tema, aunque hemos hablado antes sobre esto. Frente a los cambios en el mundo, de nuestros tiempos y de la historia, China trabajará con Rusia para cumplir con sus responsabilidades como países importantes y desempeñar un papel de liderazgo para brindar estabilidad y energía positiva en un mundo de cambio y desorden. En el ejército ucraniano están especialmente satisfechos por lo que afirman habría ocurrido en la última semana, en la cual habrían logrado destruir, afirman, cerca de 600 piezas bélicas. Del ejército ruso, entre ellos, cerca de 100 tanques, también más de 150 blindados, más de 100 piezas de artillería. Aparte, también afirman expertos internacionales, hubo un gran número de estas piezas que fueron abandonadas en el campo de batalla cuando estaban los soldados rusos aparentemente huyendo, a veces por falta de combustible en estos vehículos, por temor al avance del ejército ucraniano. Un ejército que se ha hecho con el control de cada vez más zonas, especialmente en el área de Kharkiv, en el área del norte de Donbass y todo esto representa un cambio muy significativo. Lo que sí es que vemos que en Moscú aumentan las voces que se dirigen contra el presidente Vladimir Putin, algo que hace poco habría sido impensable. Vemos a medio centenar de concejales de ayuntamientos centrales que piden la dimisión de Putin. También en los medios de comunicación se critica a Putin, muy especialmente se critica a los generales en el campo de batalla. Y todo esto cuando existe ahora en Occidente el temor de que si realmente Rusia puede llegar a una situación desesperada, que pueda ver Vladimir Putin, que el poder disuasivo de su país pueda estar en peligro, pueda llegar a pensar el presidente ruso en opciones no convencionales, muy especialmente en el uso de armas nucleares tácticas, aunque hay que señalar que en Estados Unidos destacan que no han visto ningún tipo de movimientos en los arsenales nucleares de Rusia en los últimos días. Sí, efectivamente, cuando estaba regresando de esa visita que informamos ayer a esta ciudad emblemática de Isium, en el este del país, estaba regresando aquí y entonces hubo un accidente. Hay que destacar que hoy apareció Volodymyr Zelensky al lado de Ursula von der Leyen, la jefa de la Comisión de la Unión Europea, y no se le veía para nada ningún tipo de daño externo, ningún tipo de heridas. Pero junto a esto, aparentemente, uno de los conductores sí que tuvo que recibir tratamiento médico. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.